Para decirse responsables y comprometidos con el medio ambiente, las grandes marcas de ropa han colocado distintas campañas de descuentos a quienes lleven prendas que ya no utilicen, pero ¿realmente están comprometidos? La diseñadora morelense Isela Briseño tiene una petición. La parte de ser un poco más cristalinos, de que la industria sea más transparente y nos diga también si realmente estas campañas que hacen de reciclaje o de restaurar algunas cosas con el ambiente, si son reales o si nada más son campañas mercadológicas para que la gente crea que están haciendo algo. Porque la moda sí es una de las cosas más bonitas, nos llama mucho la atención, nos da muchísima seguridad, pero también es increíble que detrás de ellas está también un mundo que no nos ponen a la vista. Si la contaminación y la devastación de nuestro ecosistema te preocupan, una alternativa es buscar lo que no se produce en serie, sino con el cuidado para quienes portamos esas prendas, pero también para lo que nos rodea. Creo que lo artesanal va muy de la mano con lo que sería una moda responsable, porque son textiles hechos a mano, muchas veces tienen elementos del propio país, y no son productos que la gente se tenga que transportar distancias enormes para lograrlos, sino que como tienen esta parte de la identidad, tiene que ser representativo del lugar de donde salen y de donde se crean. Ahora bien, ¿por qué no ahorrar ese recurso que destinamos a nuestra ropa y optar por el intercambio de prendas? Vaivén es una organización que lo hace posible. Su fundadora Jessica Ramos nos platica. Lo que a mí me interesa es reactivar prendas de segunda mano. A la reactivación me refiero a darle una segunda, tercera, cuarta vida a las prendas que ya existen. A partir de estas donaciones yo veo que prendas se pueden vender tal cual como me las entregan. Tengo tiendas en línea, también tengo presencia física en distintos bazares. Con los ingresos de estas ventas, hago del 20 al 25% de los ingresos, son para apoyar causas sociales, eventos que generen comunidad. También hago otra cosa que es una línea de moda lenta que se llama Positivo por Viven Apparel, en donde trabajando con distintas mujeres en Morelos, colaborando con ellas, recreamos una prenda, una pieza, haciéndola única, haciendo intervenciones, cambiándole el diseño, que igual esa prenda tuvo un pequeño defecto y por eso la donaron al proyecto. La idea es rescatar estas prendas y a todas las prendas que crucen nuestro camino poderles encontrar varios usos. Encontrar una prenda de vestir que nos haga sentir bien debe acompañarse de la conciencia sobre nuestra necesidad real para obtener el producto. Piensen antes de comprar si verdaderamente lo necesitan. Y la segunda, muy importante, vean las etiquetas. Las etiquetas les van a dar toda la información de dónde viene, con qué está hecho, quién la hizo. Y ahí ustedes van a poder decidir, decir, ok, me aviento a comprar esta camiseta de Bangladesh o no, prefiero una hecha en México. Contaminación del agua, del aire, sobreexplotación del suelo, ganancias que se van de nuestro país, explotación laboral hasta infantil, son solo algunas de las prácticas que acarrea hoy día la industria textil a nivel mundial. Con imágenes de Marcelo Landa y Bernardo Fernández, edición Leslie Muñoz, Michelle Onofre, Noticias Imri.